Bueno, por ahora que seguimos. No tengo suficiente espacio para eso. ¡Sala, sala ya! Ya creo que ya está Te vas a caer ¿Puedo buscar un de los cojones? ¿Cómo tenéis cita? Te veo Voy para allá Refrescrito corre ahora, más bueno Y antes no corría ni Gota Y un urato Ha muerto Nos atacaron Murió contra la Trinidad ¿Dónde está mi madre? Tu madre luchó Luchó con valentía Pero es el amuleto del líder Ahora te pertenece Era una luchadora Sí El eclipse se acerca Si no conseguimos restablecer el sol Iré a por la caja No dejaré que la secta de Kukulkan se haga con ella Iniciad los preparativos de la cámara funeraria La reina Unugatu perdurará Entre nosotros Uchu Ayúdalos con la barca Estaremos listos para la batalla La rebelión debe triunfar Volveremos Con la caja Cuídense Estaremos listos a su regreso Ok Hombre vestido Pintado de azul ¿Y ahora qué? Volveremos a Kuhuapyaku Nos reagruparemos Y seguiremos adelante Mi bebé se ha dormido Papá Estaba cansadita Todo eso por otro enigma ¿Qué debía? El corazón de la serpiente está en la copa Junto a los rostros de piedra Bueno Es mejor que nada Supongo Debemos encontrar la caja Y terminar esta ¿Qué es eso? Junto a los rostros Junto a los rostros Madre mía, herida bajo el agua, para traerle las pirañas. ¡Jonas! ¡Jonas! Madre mía. ¡Ya la tengo! ¡Está aquí! ¡No te muevas! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¿Veis algo? Despejado. ¿Qué aspecto tendrá una caja mágica? Venid a ver esto. ¿Qué pasa, jefe? No puede ser por la mañana. ¿Tenéis algo? ¡Mierda! Adelante, para, espera, rápido. No está por aquí. Este sector parece vacío. Sería más fácil si no estuviera lloviendo. ¿Encontráis algo? No. Cuando tenga algo de lo que informar, informaré. ¿Debería esperar una especie de resplandor o zumbido místico? Vale, por última vez. Creo que hemos buscado aquí, aquí y puede que aquí. ¿Eso es lo que recuerdas? No lo sé. ¿Qué más da? Si se nos pasó algo la primera vez, deberíamos volver a buscar. Vale, tienes razón. Bueno, ¿crees que el río lleva más agua que antes o menos? Vamos, tío. Deja de pedirme que recuerde cosas. En cuanto cancelaron la operación Lobo Solitario el otro día, se me olvidó por completo. ¿Tenéis algo? Dejad de preguntar. Estoy deseando ver por fin esa caja de la que tanto se habla. ¿Encontráis algo? Cuando tenga algo de lo que informar, informaré. ¡Tienes que estar de broma! 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 ¡Gracias! Todo lleno, no puedo llevar más cosas Equipo de avanzada, ¿por qué cojones seguís buscando la caja? ¡Hay enemigos en la zona! ¡Me importa una mierda, Domínguez! ¡Encontrad a Lara Croft y matadla! Este sector está lleno de escondites ¿Cómo vamos a encontrar a Lara Croft? Estamos demasiado desperdigados Era una operación de investigación Vamos a separarnos y que sea lo que Dios quiera Yo cubriré esa zona, tú quédate aquí La Lara Croft Su persistencia es digna de admiración Quizá esté por aquí Hay que ver cómo cambian los parámetros No tengo suficiente espacio para eso Tenemos que deshacernos de Croft Dice que busquemos la caja y ahora Rourke nos dice que busquemos a Croft ¿A quién hacemos caso? Rourke es un líder militar Y gracias a las decisiones de Domínguez está muriendo gente Así que más vale que decidas ya a quién guardas lealtad ¿Me estás tomando el pelo? Es muy sencillo Necesito saber si estás de mi lado El mando ha perdido el contacto con el equipo Rourke Nos aseguraremos de que no vuelva a ocurrir No podrá eludirnos Recibimos nuevas órdenes cada media hora La Lara Croft Su persistencia es digna de admiración Debo comprobar cada sombra Voy a investigar Aquí pasa algo Nada de lo que preocuparse Recibido Recibimos nuevas órdenes cada media hora Bajad las armas Dejad que lo compruebe Resulta difícil verla Pero estad atentos Recibido líder ¡Suscríbete! 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 Unidades, informe de estado Cardenal 2, todo despejado ¿Qué pasa, comandante? Nos alcanzó una sacudida ¿Equipo capa? Despejado, señor Aquí, Cardenal 2 La sacudida ha dañado a Julian Press Un corrimiento ha destruido la plataforma de bombeo terciaria No hay fuego Los árboles caídos han cortado el acceso a Kilo 2 Los escritos de un mercenario sobre las misiones que llevó a cabo cuando trabajaba para la Trinidad México, Kenia, Siberia ¿Pero qué narices? ¿Qué se supone que debo hacer? Un uratu ha muerto Rourke le disparó por la espalda No tengo la caja A Jonah Dios, si le ocurriera algo Maldita sea No tengo la caja No tengo la caja Pero yo no tengo la caja Con la caja Lo saco No T unter Hola, Lara. ¿Quién eres? Sospecho que llevas monitorizando mis comunicaciones desde México. Rourke. Comandante Rourke. Me has estado escuchando. Y ahora, yo te escucho a ti. Otra sacudida previa. ¿Qué se siente al saber que eres la responsable de todo el sufrimiento y de todos los cataclismos? Sé lo que hice. Qué cara pusiste cuando Domínguez te lo contó. Pero tenías que conseguir esa daga como fuera, ¿no? Puesto de avanzada. Croft va hacia vuestra zona. Encontradla. Croft se ha zafado de los hombres de la playa. No debe repetirse. Hay que barrer la zona. ¿Hay algo interesante en el nuevo cargamento? Gafas térmicas, caballeros. Yo iré delante. Veo algo. ¿Dónde? Mierda. Falsa alarma. Algún animal. Oye, ¿vas a encender las luces o qué? No las encenderé nunca si no dejas de darme el coñazo. ¿A qué viene tanta prisa? Ruth dijo que Croft pasaría por aquí. Maldita sea. Vale, me daré prisa. Vamos allá. ¿Esas gafas han detectado ya algo? Animalitos, nada importante. Haré un barrido completo de la zona. Esto resulta. ¡Oye, mi vida! ¡Mi posición marcada! ¡Está en el fondo! ¡Necesito un ángulo mejor! ¡Aquí estoy! ¡Comparado! ¡Venga, tanto! Procediendo a flanquear. ¡Soy cortado, que binitido! ¡Venga, nada! ¡No, no! ¡En este momento aguanta, pero no me lo he demasiado! ¡Es un nuevo enemigo! ¡Vas a ser el miedo de la enemiga! ¡Veo algo! ¿Dónde? ¡Mierda! ¡Falsa alarma! ¡Algún animal! Oye, ¿vas a encender las luces o qué? ¡No las encenderé nunca si no dejas de darme el coñazo! ¿A qué viene tanta prisa? Rourke dijo que Kroff pasaría por aquí. ¡Maldita sea! Vale, me daré prisa. No es el momento de alejarse. Voy a mirar. ¡Vamos allá! ¡Maldita, tenemos compañía! ¡Por entrancí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Weiría! ¡Vamos allá! ¡Aquí está cagado! ¡Los abres, verdad?! ¡Dejad de disparar! ¡¿Dónde has de pa'los?! ¡Está buena! ¡Muy bien! Qué difícil es esa parte, aún. ¡Veo algo! ¿Dónde? ¡Mierda! Falsa alarma. Algún animal. Oye, ¿vas a encender las luces o qué? No las encenderé nunca si no dejas de darme el coñazo. ¿A qué viene tanta prisa? Root dijo que Croft pasaría por aquí. ¡Maldita sea! Vale, me daré prisa. Vamos allá. Esta vez no podrá estar lista. Estará por ahí. Esto resulta prometedor. No veo nada. ¿Y vosotros? Nada. Me gustaría ver qué hace ahora. No se puede esconder. No, qué va. La encontraremos. Esto resulta prometedor. Estará por ahí. Ahora. Iré a ver qué ha sido eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo ha ocurrido eso? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?